...televisión móvil y portátil, que es lógico con el modelo de los japoneses, o sea, no hay en favor de espacio para grandes pantallas de televisión. Hace un año viene funcionando una comisión multisectorial, integrada por el Ministerio de Transportes, Radio Televisión del Perú, Indecopi y Concord TV, entre otros. Encargada de evaluar los tres estándares y recomendar el que más se adecue a la realidad peruana. Nuestro destino televisivo está en manos del Ejecutivo, quien tomará la decisión final, y hay hinchas de uno u otro sistema. Los otros casos todavía no tenemos una posición oficial, pero por lo menos por el lado mío, por el lado nuestro, sí pensamos nosotros que el formato que mejor maneja la alta definición y más adecuado para el mercado peruano es el formato americano, el formato a TCC, por una razón eminentemente ya comercial y de mercado. La idea nuestra, acá en la TV, y creo que es una idea compartida por varios de nuestros colegas, es apostar totalmente por la alta definición, como los estaban en otras partes. Yo creo que nuestro punto de competencia, frente a las otras alternativas que mencionaba, que es el cable, lo dividido, etc., es darle más valor a mi contenido. Y la manera de darle más valor a mi contenido es con la alta definición. Sin embargo, según las pruebas oficiales realizadas, la mejor calidad técnica la tiene el estándar japonés. Bajo un protocolo de pruebas, en el cual se estandarizan los tres equipos, se logra que bajo un mismo medio de transmisión, bajo una misma antena, bajo una misma potencia, bajo todos los parámetros técnicos necesarios, emitir señales de los tres estándares y hacer las pruebas a nivel de Lima. Cuando había una prueba de movilidad, 30, 40, 60, 80 kilómetros por hora, y el estándar japonés llenía señal y sonido, los otros, el estándar de bebés no la tenía en todos los tramos, y el ATGC realmente no existía. Se han efectuado varias pruebas. Cuando le ponemos una secadora, cualquiera cosa que hace ruido, es como que en algún momento de la señal desaparece. ¿Y eso va a pasar en una casa? Sí, va a pasar. Cuando le ponemos una secadora, eso es lo que pasa, ¿no? Lo que pasa es que este estándar no tiene la fortaleza que tiene el otro. Vaja, este, lo pone. Que se le tarda de como sea, hacer que, inducir ruido, igual que los otros estándar. La señal no es afectada de ninguna. Se puede discutir si el Perú necesita una tecnología de vanguardia. Los criterios de elección rebasan el terreno de lo técnico, como se ha visto en otros países, y tienen que ver con los ofrecimientos de apoyo técnico, costos de mantenimiento, y por supuesto, criterios políticos o geopolíticos. Brasil ha adoptado el formato japonés, pero lo ha adaptado un poco técnicamente a Brasil. Uruguay lo ha adoptado un modelo europeo, ¿no? Porque también, a nivel de cooperación técnica, el modelo europeo le ha dado muchos beneficios a Uruguay. ¿La firma del TLC entre Perú y Estados Unidos, por ejemplo, podría condicionar la elección? ¿No? Mientras tanto, los televisores LCD que se venden en el mercado ya vienen con el sintonizador en norma norteamericana y nadie dice nada. Nosotros somos un país, pues, sumamente dependiente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es muy fácil que equipos americanos lleguen al país y no hay controles, no hay filtros. Nosotros hicimos un reclamo ante Indecopy de que había una advertencia de que ese estándar aún no se ha aprobado, que está en discusión, y por lo tanto se informe al usuario de que está contando un equipo que tal vez no sea el estándar que se adopte. La alta definición por la que están apostando los broadcasters supone millonarias inversiones. Estamos hablando de una inversión de varios millones de dólares en las plantas transmisoras y estamos hablando de una inversión de varios millones de dólares en estudios también. Por lo tanto, necesitaremos plazos y necesitaremos también línea de financiamiento, ¿no? Estamos condenados a invertir en tecnología en la televisión. No podemos no invertir en tecnología, morimos. Pero no se trata solo de una renovación de equipos y una señal de primera, sino de la posibilidad de librarnos de la programación chatarra. Yo te digo que han habido intentos en estos últimos años y esfuerzos de hacer contenidos diferentes y no necesariamente han funcionado. Sí, ese programa...